Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre, hermana? Cruz Recino de Palacios. Hermana, hermana, Cruz Recino. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, hermana? Muy bien, gracias a Dios. Hermana, tengo entendido que usted tiene un proceso de crédito con nosotros, ¿correcto? Sí, sí. Usted acaba de comenzar hace unos meses con nosotros. Desde que usted comenzó el trámite, hermana, ¿usted ha tenido resultados? Sí, gracias a Dios. Por ejemplo, hoy tuve buenas noticias. Excelentes noticias, ¿verdad, hermana? Sí, excelentes noticias, es cierto. ¿Cuál era la cantidad que se eliminó el día de hoy? ¿De cuánto era el balance, hermana? Creo 15,000. Una cuenta de 15,000 se eliminó el día de hoy. Sí, sí, 15,000. También otras cuáles han sido eliminadas anteriormente. Pero creo que el día de hoy fueron las excelentes que estábamos esperando. Sí. ¿Usted los recomienda, hermana? Claro que sí, los recomiendo. Porque yo estoy muy contenta con lo que han hecho para mí. ¿Un mensaje que le quiera dar a los hermanos, hermana, por favor? O que si tienen problemas de crédito, que pueden venir con toda confianza a este lugar de la 4255 de la Florence. La oficina del hermano. La oficina del hermano. Sí. Ah, no recuerdo muy bien la colonia. No, está ok, hermana, no se preocupe. Pero el número sí puedo rectificarlo, 4255 de la Florence. En la ciudad de Bell. La ciudad de Bell. Sí. Vamos a demostrarles aquí a los hermanos ahorita los documentos que usted me trajo el día de hoy con comprobantes que las cuentas fueron eliminadas. Sí. A ver, hermano. Aquí les mostramos la cuenta Stellar Recovery, una colección de 15,600. Miren la cuenta. Número de cuenta, 1, 2, 3, 3, 7, 7. Aquí les voy a enseñar el reporte oficial donde la cuenta estaba negativa. Aquí, Negere, la hermana Cruz de Palacios. Número de cuenta, 1, 2, 3, 3, 7, 7. Aquí pueden mirar el balance, 15,000. Sí. Ok. Un mensaje que le quiero dar a los hermanos, hermana, para terminar. Pues que si tienen problemas de crédito, que no duden en venir acá. Que aquí les atienden muy bien. Y pues igual que yo, que tengan fe en que todo va a salir bien. Amén. Yo pues estoy contenta con lo que han hecho para mí. Muchas gracias, hermana Cruz. Que tengan un buen día. Gracias igualmente.